La música tiene el poder de hacernos cambiar el estado de ánimo Hola, soy José Coyos, espero a todos Para vivir el 20 aniversario del Remember the Music Os espero a todos Y además la noche será presentada por Mr. Bartual Que sigue siendo el rey No te lo pierdas 20 aniversario ¡Suscríbete al canal! No te lo pierdas 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 ¡Apocado! ¡Apocado! ¡Sí, video, video! ¡Sí, video, video! ¡Sí, video, video, video! ¡Yo! ¡Yo! ¡Así era, así, así! ¡Uy, qué simpático! ¡No, chanchi! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Divino, divino! ¡Muy bonita! Si se ponen un poquito más para aquí... Pero eso es foto, video. ¿La quieres para allá? Es lo que sea. Yo estoy pillando de todas las maneras. Como si estoy engañando, pero bueno. ¿Cuántas fotos? ¡Hace video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ay, qué bonito, qué bueno! Gracias. 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 Gracias.